Hola, este es mi décimo video de un minuto semanal. El lunes tuvimos nuestras terceras correcciones. Encuentro que cada vez estamos mejorando más y estamos perfeccionando los PowerPoints y el contenido de nuestras presentaciones. El mes con este mes tuvimos las correcciones y el jueves tuvimos nuestra primera idea de desafíos, así que tuvimos que estudiar harto para esta prueba. También tenemos que hacer para esta semana, para hoy día, la evaluación de pares. Y como grupo ya estamos viendo el producto final, estamos ya de lleno programando y decidimos que la parte estructural íbamos a imprimirla en 3D. Bueno, mi aporte de esta semana para mi grupo fue trabajar en el blog número 2 que se entrega el próximo domingo. Bueno, este fue mi video de un minuto semanal.